¡Ahhh! 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 ¡Marco, prendes! ¡Tú! ¡Ahhh! ¡Tabájate todo! ¡Hola Alejandro! ¡Ahhh! 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 ¡Por favor! ¡Distráelo, eh! ¡Hola Andrés! ¡Hola! ¡Hola Alejandro! ¡Mmm! ¡No entiendo! ¿Por qué huyes? ¡Es que es mayor! ¡Qué buño! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Uhh! 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 ¡Ajá! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Miragroso! ¡Miragroso! ¡Dame! ¡Alejandro! ¿Puedes atacarme en cualquier momento, Alejandro? Que no hay tres cuerdas Lleva tu móvil Buenas a todos, aquí Alejandro, 1, 2, 3 Y le he robado el teléfono a Marcos Alejandro Ok, ya se acabó Vamos a por Marcos Hola Marcos ¿Cómo estás? Alejandro Alejandro No sé No sé Y también así, si está el móvil así Que entré ¿Que entraste? Sí ¿Entonces a huir, Alejandro? Ahora tienes que darme el móvil Otra vez Si quieres, si no quieres morir Alejandro Ahora sí Alejandro, ¿y cuándo me das el móvil? ¿Cuándo me das el móvil? ¿Cuándo me pasas otra vez? Sí ¿Cuándo me das el móvil ya no? Sí ¿Tienes que tú, Alejandro? ¿Cuándo me das la herramienta? Alejandro que estoy fuera de la oficina Alejandro me vas a atacar Alejandro es que es un amigo del campamento ¿el campamento o quién? se tiene la camiseta verde y salió corriendo Alejandro eso es su puerta te quedas quieto lo está viendo la gente ¿no? si Alejandro ¿me puedes pasar o no? cuando estuvieras y cuando estoy fuera de SNAP no sé no Alejandro hola Alejandro necesito el móvil hola adiós vamos a hacer la jugada maestra y ha de saltar por aquí mira por aquí hay algo se ve algo por aquí se salta Alejandro eso no se vale hola voy a hacer despedecir el futuro Alejandro ¿qué? Alejandro creo que estoy viendo visiones Alejandro super cámara super cámara podés hacer la música de escribir y toilet un momento y como has escribido escribir y do 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 yes yes no 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 escribir y toilet escribir y do do yes yes escribir y do 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 yes yes escribir y do 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 yes yes esa es una pésima Eso te pasa por no cantarle bien Y no Necesito el teléfono, Alejandro Es capo Soy todo un capo ¿Qué? A mamá no le gusta que robes los teléfonos Alejandro, ¿qué es en serio? ¡Salfi! Deja de voltear No la veo No te veo No 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 el teléfono del teléfono, Alejandro No tienes que pensar que es positivo Toco ¡No! Más de nuevo, Alejandro ¡Más de nuevo! ¡Más de nuevo! ¡Eso fue divertido! ¡Uy! ¡Más de nuevo! Bueno, ¿sí te ves? ¡Moda Snap! Alejandro, ¿me tienes un número muy lindo? Vale, aquí tienes Para me tienes Tengo que dejarte pillar ¿Qué significa? ¡Pillado! ¿Qué significaba eso? ¡La cámara! ¡Pillado ahora! Quiero hacer pi... Adiós ¡Voy a ver mis vídeos! ¡Sí! ¡Abandono a Alejandro! ¡Aventura normal! Alejandro Alejandro no sabe dónde estoy Alejandro me está buscando, chicos Alejandro Alejandro me está buscando, chicos Cuidado ¡Ay, qué trío! Alejandro ¿Tú qué estás haciendo? ¿Tú qué haces, Alejandro? ¿Tú qué haces, eh? Alejandro ¿Qué estás haciendo? ¿Ve, Alejandro? ¿Qué está haciendo vestido Alejandro, chicos? ¿Vosotros qué creéis que está haciendo Alejandro? Buscarlo en la cámara de comentarios, chicos Si me vean, no me sabe dónde estoy, chicos Cuidado que estoy acá, eh A ver, Alejandro ¿Puede estar? Alejandro Alejandro no sabe, chicos ¿Dónde estoy? Así que si queréis que Alejandro me pille ¡Likes! ¡Likes, chicos! ¡Likes, likes! ¡Que nunca me dejan likes! ¡Likes, likes! ¡Entró! ¡Entró su sorpresa! ¡Entró! ¡Entró su sorpresa! ¡Túbre! Alejandro se puso motornado Alejandro, ¿cómo sabes que estoy acá? ¡Ah, te estoy viendo! ¿Qué? Porque te estoy viendo ¿Me estabas viendo desde antes? No, te escuché ¿Por qué dije likes, eso? Dislikes para que me atrape ¡Pillado! Me han dado like Alejandro Alejandro, ya estabas Te han dado like Gracias por darle like Alejandro no me han dado like Claro que si te han dado like Míralo bien Te he dado like Alejandro Ya estoy grabando otra vez No me mates Alejandro Adiós Alejandro Alejandro me está escuchando Asco Marcos Marcos Me gusta un poco grabar Pio ¡Gracias! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, Alejandro estaba me siguiéndome, chicos! ¡Alejandro va a saltar! ¡Me van a volver a pillar, chicos, otra vez! Y me pillaron de nuevo por una segunda vez, chicos ¡Pillado! ¡Ahora, chicos, otra vez de escapar! ¡Pero me toca a mí! ¿Qué? ¡Me toca a mí escapar! ¡Ya has escapado dos veces! ¡Me toca a mí escapar! ¡Alejandro! ¡Yo soy Freddy, eh! ¡Cuando te pillo! ¡Que me debas pillar a mí! ¡Bueno! ¡Nuevo canal de YouTube! ¡Adiós! ¡Alejandro! 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 ¡Mira! ¡Mira! ¡Modos Dios! ¡Naranja-Naranja, amarillo y susticolor! ¡Naranja, amarillo y susticolor! ¡Naranja, amarillo y susticolor! ¡Alejandro! ¡Alejandro! ¡Oye, toma! ¡Toma el móvil! ¡Toma el móvil! ¡Toma, el móvil! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¿Por? ¡Escuchas todo lo que dije! ¡Sí! ¡Toma! ¡Toma! ¡Adiós! Yo digo un WTF, chicos Y está grabando y cortando las relaciones Así que, chicos Lo que vamos a hacer es Es huir de Alejandro Que está ahí Amarrándose, preparándose Para ir a por mí de nuevo Y esta vez tenemos que dar un plan Que Alejandro no venga a por mí Por favor, que se vean bien Alejandro, chicos Se ha activado el modo negro Alejandro Hay una niña pequeña, chicos ¿Qué hacemos? El plan no era ese Vamos por las malas, chicos Alejandro, ¿qué haces? Alejandro, ¿qué haces? Pillao Alejandro, ¿cómo me pillaste? Porque tengo la supercartera Tiene cadena Este es el fin de Alejandro y Marcos, chicos Fin Vamos a buscar a Ainoa y Tana Vamos a buscar Ainoa y Tana A ver A ver, hay que buscar Ainoa y Aitana ¿Qué dijo? También tiene una niña, dijo Aitana Ay, esto va a ser ver con socios Ainoa Ainoa y Tana y luego Ainoa para el final Tiene vergüenza y Alejandro Ah, no, creo que Ainoa está ya Ahí está, ya la veo ¿Vale? Alejandro, ya tengo Ainoa y Tana localizada No localizada No localizada No localizada Alejandro, si me lo intercambiar, por favor Alejandro, si me lo intercambia, por favor Alejandro, ¿qué haces? ¿Qué? Me refiero a intercambiar el Aquarius Ya perdí Ainoa Pues está acá delato tuyo Vale, toca lo más vergonzoso Ainoa Me va a preguntarla, a ver si tiene suerte También se la puedes dar más tarde, Alejandro ¿Tienes vergüenza, Alejandro? Sí, ya, porque me van a verla aquí Y van a decir Y van a decir No sé qué, ¿no? De tu amor, ¿no? Sí Pues no explotó, ¿eh, Alejandro? ¿Cómo que no explotó? Ah, claro, esa no explotó Esa bebida no explotó No, realmente tengo que esperar a tomar el chupachu No, laitana ya lo está tomando, Alejandro Pues hicimos bien en comprar dos Aquarius más Venga, y no la estrella sola le decimos la... 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 la Aquarius... ¿Ya cómo? Alejandro, misión cumplida Tardamos en total dos minutos y diez segundos Sí Quita la Coca-Cola Fin Que tú me estás espiando a mí Alejandro, pero no vamos a espiar a estos niños primero Sí, ya Estoy grabando Vamos a espiar a aquellos niños Sí, Coca-Cola Esperadme, que voy a beber Vale, pero síntame Vale, ya podemos ir Vale No podemos ir, pues ven Silentíos, vale Coca-Cola, patrocíname Ok, ya podemos ¡Ven, Alejandro! Que casi nos... Voy a mí Bueno, misión... Ahora me tienes que... Me tienes que fiar yo a... Tú a mí Yo que estoy así intentando No era un vídeo de espías esto, Alejandro Ya, pero un vídeo de espías Tú me tienes que averiguar qué es lo que me pasa Porque ya no veo con todo porque estoy ignorando Vamos Vamos Alejandro Alejandro No sé si me oyes ¿Alejandro? 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 ¿Qué? ¿Dónde estabas Alejandro? Alejandro te ha pillado ¿Qué haces ahí? Alejandro Vale, no he grabado, no he grabado absolutamente nada Alejandro, vale, yo creo que hay que hablarle desde acá Alejandro, Alejandro, ¿Dónde estás? Alejandro Alejandro, ¿Qué haces? Alejandro, tenías que seguirme Este no era mi plan, Alejandro Yo quería beber coca Alejandro ¿Qué pasó? ¿Vamos a espiar? No quería Así fue como Alejandro no quería espiar No quería espiar Yo estoy aquí bebiendo coca-cola Yo estoy aquí bebiendo coca-cola En serio, voy a espiar Tú quiero beber mucha coca Alejandro, ven conmigo y bebe coca-cola si quieres, vamos ¡Adiós! 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 Aquí estoy yo bebiendo coca Que rica que está Coca-cola Coca-cola El tío El tío youtuber El tío youtuber El señor youtuber, vamos Yo voy Que me tengo que beber la coca Que me tengo que beber la coca ¿Alejandra? ¿Alejandra? ¡Alejandro, qué te pasa! ¿Dónde está grabando? Alejandro, sí estoy grabando. ¡Alejandro, estás interrumpiendo la expiación! ¿Qué te pasa, Alejandro? ¿Te puedes tomar esa Coca-Cola? ¡Estás interrumpiendo! Alejandro, ¿qué estás haciendo, tío? ¿Tú qué haces, Alejandro? ¡Espera! ¡No! ¡Se está aproximando! ¿Qué? ¿Por? ¿Por favor? Bueno, chicos... ¿Qué le pasa, Alejandro? ¿Por qué te...? ¡No! ¡Alejandro! No me gusta que me persigas. ¡Alejandro! ¡No! No me importa... Tienes que tomar... ¡Alejandro! ¿Por qué? ¿De tomar qué? ¿De tomar qué? ¿De tomar qué, Alejandro? ¿De tomar qué, Alejandro? ¿De tomar qué? ¿Qué bebida, Alejandro? ¡Yo me voy! ¡No! ¡Hay que asfriar... a Alejandro! ¡Alejandro! ¡Alejandro! ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Alejandro! ¡Amigos! Ahora si no me iba a dar cuenta y se iba a traer. ¡Alejandro! Ahora... Ahora tengo que ir a otro sitio. Incendieron las luces. Alejandro está conseguido por la Coca-Cola, no puede ser, ¿y cuál es la cura que hago Bueno, sigamos, chicos, con cuidado, Alejandro nos está mirando, creo que nos he descubierto Oye, ¿por qué, chicos, va a saltar a Alejandro? Tienen viento de que va a saltar, ¿eh? ¡Me duele, me duele! ¡Ajá! ¡Antimuro! ¡Alejandro! ¿Qué te pasa? Alejandro está poseído por la Coca-Cola ¿Y cómo cura a Alejandro? ¿Y cómo cura a Alejandro? Por eso me estaba pegando Alejandro, ¿cómo te curo? Coca-Cola Con Coca-Cola, ¿no? En 50 likes me va a curar a Alejandro Y suscribiros Coca-Cola Ya dieron los 50 likes a Alejandro No mentiras, no mentiras, vamos a ver en directo, que creo que tardamos 5 minutos Bueno, chicos, Alejandro se ha curado Claro que no quiero Coca-Cola ¡Me ha curado! ¡Me ha curado! ¡Me ha curado! Chicos, curamos Alejandro Mira cómo está, chicos ¡Adiós! Yo creo que podemos Bueno, vamos Quedan 10-3 minutos para el directo de Minecraft Ahora ¡Adiós, chicos! Creo que se ha encantado Adiós Que voy a vivir con Alejandro A ver si cuando llega a casa ya está mejor ¡Adiós! Espero que os haya encantado mucho este vídeo ¡Adiós, chicos! ¡Alejandro, despídete! ¡Adiós! ¡Alejandro! Chicos Esto es la muerte de Alejandro ¡Alejandro! Solo falta un minuto para el estreno del Mike ¡Despierta! Coca-Cola 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 Ahora sí, Alejandro, despídete ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Cacalión! ¡Alejandro! 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 ¡Ahí no va! ¡Alejandro! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no! ¡Ay, ya estoy cansado! Te tanto percibir a Andrey ¡Sí! ¡Alejandro! ¡Estás bien! ¡Alejandro! ¡Alejandro! ¿Tienes fruta? ¡Sí! ¿Cómo es verdad? Alejandro, ¿a dónde vas? Andrey, Andrey 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 Andréis, ven Andréis Síganme No No Café Cristo Alejandro, ¿dónde vas? Aquí Andréis 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 Alejandro Me tienes que perseguir ¿Por qué? No, Alejandro, sean amigos, por favor Alejandro, sean amigos Alejandro, es de noche Alejandro, es de noche Alejandro, mira que está libre Alejandro Cuida allí, por Cuida allí, por Yo primero Cuida allí, por Alejandro Alejandro, ¿qué haces con G4? ¿Qué haces con G4? ¿Quieres el nuevo castillo ya o qué? Sí Alejandro, yo si ya recono el azul Flipo Marcos Porque en la miniatura del vídeo se veía algo azul, Alejandro Marcos, adiós Alejandro, en la miniatura del vídeo se veía algo azul Alejandro No lo sabía No lo sabía No lo sabía Alejandro, me voy con el madre Alejandro, en la miniatura ¡Que pregunte qué! ¡Que pregunte qué! Anda, ponte a tu mamá, papi, que nos vamos, chao. Se veía el agua azul. Alejandro, me voy. Alejandro, se veía el agua azul, Alejandro, en la miniatura. Mañana vas a ver en el Castillo Nuevo, Alejandro. ¡Adiós, Alejandro! ¡Adiós! ¡Chao! Fin del vídeo.